Acaba de salir Gabriel Jaime de la terapia y está con la esposa, con Eliana. Parece un recién casado, vea eso, no la suelta. No, es que yo te... vea, 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 vea. Está como recién casado, vea. Como amarrado estrellando lazos. Como amarrado estrellando lazos. Dígale a Eliana cómo se siente. ¿Qué tú estás bien? ¿Qué te ha pasado? Pues parió a Ruz, hombre. ¿Qué te ha pasado? Vino ahí, que se ve que está todo cagado. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién era el hermano? Un hermano que llegó allá, salúdalo a él. A saludarme ahí. ¿Eliana? ¿Está acá, no? ¿Está acá? Cuéntele, cuéntele, Eliana, cómo está, Arnold. ¿Cómo está, Arnold? Cacao. Una diarrea, mi malparido, unas hojas ahí. Que ese, en las plantaciones, era que cagaba. Y uno fumándose así, pues puta cagaba. Ay, gas, gas. No, pues con qué alientos. Después de conocer ese. Fumme el culo a los lujos. ¿Cómo le parece? Ah, chupándole a la rumbo. Gas, gas. Ay, Lórica, que yo relajo tengo. Es maravilloso. No quisiera salir de aquí. Ah, me he cargado. Ah, me he cargado. Buen día.